Música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Les digo que si está sabroso En huasteco Dicen que si está sabroso Una de mis más grandes prioridades últimamente Era volver a la comunidad Donde conocí una de las historias más tristes Y nostálgicas Que días atrás les compartí Y me refiero a la historia de dos abuelitos Que tanto como ustedes Como un servidor Nos conmovió el corazón Quienes a sus 90 años Luchan para sobrevivir Ya que no cuentan con ningún apoyo Y tristemente viven rodeados de soledad Hoy me siento muy contento Porque voy a visitarlos por segunda ocasión Acompáñenme a visitar a Don Francisco y a Doña María Yo soy Jaime Toral Comenzamos Amigos Amigos justamente antes de llegar a casa de Don Francisco ¿Qué creen? Me tuve que detener Porque ya se me andaba cayendo la cama Bueno ya andaba dejando la cama en el camino Así que tuve que detenerme Ajustarlo bien Por mayor seguridad Y también algo curioso Es que hoy está haciendo bastante viento Y eso yo creo que también influyó Para que se aflojara la cama y la caja Bueno todo se desajustó Todo se revolvió Pero eso no importa Lo importante es que vamos a visitar A Don Francisco y a Doña María Ustedes síganse poniendo cómodos Porque nosotros continuamos ¡Suscríbete! 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 Amigos que emoción en este momento Doña María poquito a poquito Aquí le estoy ayudando Para que estrene su camita Y ustedes pueden ver la emoción de ella Es increíble Amigos un verdadero gusto Una gran emoción estar nuevamente Visitando a Don Francisco Don Francisco le da mucho gusto Saludarlo Me da mucho gusto estar aquí nuevamente en su casa Y Doña María Yo tenía muchas ganas Muchas ganas de visitarla otra vez Y yo sé que A ustedes suscriptores les va a dar Una inmensidad de gusto Verme otra vez aquí con ellos Imagínense el gusto que me está dando a mi Y la emoción de estar aquí con ellos Entregándole por supuesto Toda la ayuda que ha sido posible Gracias a cada uno de ustedes Le hemos traído una cama Doña María Y ahorita se la vamos a acomodar allá También vamos a cocinarle un riquísimo pollo Para echarnos un taquito entre todos Y por supuesto convivir un ratito con ustedes Le hemos traído un mueble que ahorita nos vamos a acomodar Y bueno me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente en la comunidad Agradezco a cada uno de ustedes suscriptores nuevamente por todo el apoyo Y la preocupación que han tenido por Doña María Y por Don Francisco Amigos Acompáñenme A colocarle y acomodar A arreglar aquí Su casita Con todos los muebles Y todas las cosas que le hemos traído A Doña María Y a Don Francisco Yo soy Jaime Tarán Y síganse poniendo cómodos Porque nosotros Continuamos Y síganse poniendo cómodos Esta es la cama Don Francisco Que le hemos traído Doña María Esta es la camita para ustedes Ahorita le vamos a poner ahí una colchoneta Y también les trajimos cobijas Así que le voy a echar ganas Para meter todas las cosas Ahorita vengo Ya volví Aquí les traigo las cobijitas Pero les voy a acomodar primero la colchoneta Elegí una colchoneta de coco Amigos Espero que les guste también A Doña María Y a Don Francisco Amigos Amigos En este momento Doña María está estrenando Su camita y vean que emoción La verdad es algo bien emocionante Bien sorprendente como ella Poquito a poquito aquí le estoy ayudando Para que se subiera a su camita Y ahorita le voy a poner sus almohadas Y le voy a extender sus cobijas Y vean nada más que bonito Que hermoso momento, que bello momento Y de verdad es una emoción muy grande Para su servidor Jaime Toral Y de verdad infinitamente agradecido Con cada uno de ustedes Doña María estoy muy contento Estar aquí con usted Me da mucho gusto apoyarla También le trajimos calcetines Ahorita le vamos a dar calcetines En este momento le voy a decir a Don Francisco Que también se venga para acá a estrenar La camita con Doña María Y mientras le digo a Don Francisco Que se venga para acá también Porque por supuesto le voy a ayudar para que se suba Le voy a invitar un platanito Doña María Tenga un riquísimo platanito Para que se lo coma Mientras vamos por Don Francisco Vamos a seguir apoyando A Doña María y a Don Francisco Muchos por ahí me comentaban Que si yo me había olvidado Que ya no había venido De verdad que estamos echándole muchas ganas A cada uno de los casos Y sin duda el caso de ellos Era uno de los más importantes para mí Y es por ello que hacer este video Es una gran satisfacción para mí El poder ver la felicidad de ellos Y es increíble como Doña María Poquito a poquito Fue intentando subirse a la cama Hasta lograr estar aquí De verdad que emoción Que gusto de verdad Estar apoyándolos Y bueno vamos por Don Francisco Le voy a decir que se venga para acá también Me gustaría que se venga a sentar aquí Con Doña María Para que estén los dos juntos En la cama A ver yo le ayudo Yo le ayudo para que se venga Eso Cuidado 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 Pasito Pasito Yo le ayudo Cuidado Despacito Don Francisco con mucho cuidado Con mucho cuidado Ahí está Así Así Sí No se vaya a caer No se vaya a caer No se cae Ok Correcto Vean además que bonito Que bonito amigos Tener Esta Parejita de abuelitos Es increíble Vean nada más estrenando su camita Yo voy por sus almohadas Porque también les trajimos almohadas Y también le voy a invitar un Un plátano A Don Francisco A Don Francisco Un platanito Mientras Cocinamos el pollo Porque le trajimos pollo Ahorita vamos a hacer un Un riquísimo caldito Un pascal Muy tradicional De aquí de la Huasteca Mientras disfrutan su platanito Aprovechito ¿Sí? Sí Claro Claro Coman Ustedes coman Con confianza Cuidado en la orilla No se vaya a caer No Ya volví Doña María Y Don Francisco Ya les traje sus almohaditas Les voy a quitar el nailo Para que las estrenen también Faltaron las fundas Pero para la próxima que venga Que va a ser muy pronto Les voy a traer las fundas Bueno acá se las voy a poner atrás Acá atrasito Ahí está Y la otra morita Para Doña María Ahí está Doña María Ahí está Amigos que bonito Que bonito verlos juntos Que bonito Verlos arriba de la cama Que con gran esfuerzo Con cada uno de ustedes Ha sido posible esto Y bueno Esto no es todo Le hemos traído otro mueble también Que La idea es Tenerlo aquí Para que ellos se sienten En el mueble Porque supongo Que también se deben de cansar Estar mucho tiempo acostados Entonces Es importante Ver su comodidad Más que nada Y también le hemos traído despensa Como fue petición De muchos de ustedes Y otro mueble Para guardar La despensa Que le trajimos Porque Muchos también Se preocuparon Por los roedores Que luego hay ratones O hay gatos Y se pueden comer la comida Entonces trajimos Un mueble Donde podamos Guardar La despensa ¿Vuelta? Les digo Que si está sabroso En Huasteco Dicen que si está sabroso Está muy sabroso Y bueno Ahorita Les voy a Les voy a traer La demás fruta Que les traje Les traje mango Les gusta el zapote Me están diciendo Que comen de todo Eso es bueno Que estén Completamente Saludables Voy por otro Regalo más Ahorita vengo Mientras se acaba Su platanito Y ahorita a ver Que otra frutita Les invitamos ¿Vamos mal? Ok Ahorita vengo Amigos Este es el sofá Que le hemos comprado Que decidí comprarle A Don Francisco Y a Doña María Y créanme Está de lujo Está súper cómodo Muy cómodo Para ellos Y sin duda Va a ser de mucha utilidad Porque Pensando en su comodidad Ellos pasan mucho tiempo acostados Y va a ser Muy útil Para que ellos puedan estar Sentaditos aquí Bien como Está bien acolchonado Y créanme que hasta ya Me está dando ganas De echarme un sueñito